Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y quiero compartir con todos vosotros un tutorial interesante sobre todo este tutorial va a ayudar a muchísima gente a utilizar Blender de una manera más óptima para que puedas desarrollar tu trabajo en este caso si tú tienes un gran equipo, lógicamente te puede dar igual lo que diga porque con un gran equipo, con la última tecnología, con un procesador potente con una tarjeta gráfica pues ideal y yo que sé, con una serie de componentes puedes hacer casi cualquier cosa que no se va a saturar tanto Blender, ¿no? pero si es verdad que he notado que hay muchísimas personas que están empezando con Blender que me siguen aquí en el canal y también personas que no tienen recursos para comprarse un equipo muy potente y lo que hacen es utilizar lo que tienen para poder seguir avanzando ¿se puede utilizar casi cualquier equipo con Blender? sí, dependiendo de lo que quieras conseguir, todo va a un equilibrio, ¿no? no obstante, en la descripción del vídeo te voy a poner unos posts o unas notas que puse hace tiempo en la página web de todos aquellos que quieren saber qué tarjetas gráficas pueden ir bien con Blender para que un poco conocer cómo funcionan y poder adaptar la necesidad que uno tiene, ¿no? bueno, vamos a empezar yo suelo, o voy a decir los trucos que yo suelo utilizar seguramente he intentado anotar todos los que utilizo para optimizar mi equipo y los problemas que me he encontrado y cómo solucionarlos, ¿no? para poder optimizar ese equipo, ¿no? en principio yo tengo dos equipos tengo uno más potente que es para hacer los renderings y para los clientes y demás y después tengo este que es un poco más básico que es un portátil y lo utilizo para grabar vídeos, para hacer, sobre todo para la formación, ¿no? entonces me he encontrado en situaciones en las que no he tenido la oportunidad de tener dos equipos he empezado con poco y he tenido que hacer para poder atender la demanda para poder atender a un cliente para poder hacer algún vídeo o algún modelado pues he necesitado hacer algunos truquillos, ¿no? no obstante, si tú tienes algún truco que no lo haya dicho yo aquí ponlo en los comentarios para que todos podamos ayudar y con un poco de suerte si hay muchos comentarios donde podamos sacar bastantes ayudas o bastantes soluciones a muchos problemas lo que haré para ayudar aún más a la comunidad y demás haré un post con este vídeo más lo que ustedes aporten y que nos esté en el vídeo para poder ayudar a muchísimas más gente que se trata siempre de eso, ¿no? de ir un poquito un paso más allá si por ejemplo la versión de Blender 2.93 que yo es la que he instalado ahora mismo y o 2.92 o 2.80 no te funciona Blender tiene unas versiones muchas más antiguas que te pueden funcionar con el equipo porque creo que de la versión 2.79 a la 2.80 hay un salto y no sé si te pide el OpenCL que es el tema, que es un driver o un apartado no lo tengo muy claro si alguien lo puede decir en los comentarios que lo me diga que te pide el OpenCL 3.3 la actualización no estoy muy seguro si alguien sabe mejor que yo que lo ponga en los comentarios para poder ayudar un poco a la comunidad en principio creo que del salto de 2.79 a 2.80 muchos equipos se quedaron un poco soletos y al igual que de 2.80 al 2.81 también había un cambio también radical en algunos puntos y creo que había Blender que no funcionaban entonces mucha gente tiene que ir a Blender pues otras versiones para eso es muy fácil te lo voy a comentar para que lo sepas te vas aquí a la página oficial de Blender y en descargas puedes descargarte la última versión como todo el mundo sabe puedes también descargarla en varias plataformas y demás y además aquí donde pone versiones anteriores te vas y aquí en la parte inferior pone descargar todas las versiones de Blender pulsa y todas estas son las versiones de Blender que te puedes descargar aquí tenemos las últimas versiones y puedes ir instalando la versión que a ti te funciona en tu equipo recomendación si puedes instalar la versión estable de Blender que es la 2.92 y la última versión es recomendable para que vayas trabajando con las dos para que te vayas actualizando en las nuevas herramientas que Blender va actualizando porque es importante tener Blender actualizado y estar al día porque cada vez Blender va a entregarte o regalarte porque es así te va a regalarse como gran comunidad unas herramientas nuevas para poder hacer lo que hacías antes de manera más fácil o incluso van a diseñar nuevas herramientas que no existían y te van a poder realizar nuevos resultados dentro de Blender entonces siempre es interesante tener la última versión para todos aquellos que no puedan pues lógicamente pues tendrán que adaptarse a la versión que pueden instalar en este caso para modelar prácticamente puedes hacerlo con casi cualquier versión pero sí es verdad que para hacer algunas físicas las físicas han mejorado y demás vamos a ir poco a poco viendo todas las técnicas que yo uso para poder optimizar y poder realizar lo que necesito en principio para que te funcione correctamente y que utilice lo que es la gráfica y lo que es el procesador tuyo siempre cuando se instala Blender y lo verás ahora cuando lo voy a poner que no está activado porque acabo de instalar este Blender del 2.93 me voy a preferencias en edición y en donde pone system te vas al apartado de system y pone aquí que no esto está mal debería estar en Kudo por ejemplo yo tengo una en este equipo tengo montada la GeForce GTX mi 50 que está súper obsoleta y algún día seguramente me dejará de funcionar y después el Intel Core pues i7 el procesador y activar a los dos porque esto va a ser que cuando hagas un render o cuando incluso Blender necesite más potencia o coger de los recursos que tenga tu equipo pues vas a ver que tienes una tarjeta gráfica y vas a ver que tienes un procesador de esta medida si no lo activas manualmente no suele estar activado y te va a ayudar a que vayas muchísimo más rápido al rendimiento de tu equipo importantísimo siempre que lo instalas tienes que ir aquí y configurarlo otra recomendación que doy es que los addons que no utilices mucho desactívalos es decir Blender por defecto tiene addons desactivados así sin ningún addon como viene de fábrica trabaja muy bien y es rápido pero en cuanto ponemos algunos addons empezamos a sobre todo en esta barra de aquí empiezan a abrirse nuevas herramientas y las herramientas ocupan espacio en nuestro disco y en nuestra RAM y en nuestro viewport entonces lo que deberemos hacer es que si utilizas una herramienta una o dos veces al día desactivarla para activar un addon simplemente todo el mundo sabe que es activando aquí en este stick y ya lo activas fíjate que nada más que activo aquí este addon ya aquí me aparece pues el addon activado en este caso solo activa sobre todo si tienes un equipo que sea muy poco potente solo activa aquellas addons que vas a utilizar por ejemplo hay un addon de tornillos lo utilizas lo activas y cuando termines de utilizarlo lo desactivas vale porque esto va a ir va a hacer que tu equipo vaya mucho más rápido a la hora después de hacer el trabajo es una manera muy muy efectiva de optimizar vale en esta parte de aquí yo no cambiaría más nada porque como viene Blender viene bastante bastante bien vamos a hablar un poco de modelado en el modelado yo utilizo algunos recursos que he tirado de ellos alguna vez yo lo primero que hago es cuando tengo un equipo nuevo me voy aquí a los overlays y en la parte de estadística lo pulso y lo activo y en la izquierda te aparecerá pues cuánto ocupa este cubo es decir cuántos vértices aristas y cara tiene yo lo que hago en tabulador no lo voy a hacer al máximo ni lo voy a saturar porque si no me dejaría de grabar pero si lo voy a hacer un poco para que vean lo que haría W y le doy unas cuantas subdivisiones vale hasta saturarlo hasta que empiece a recargarse el equipo voy a ir un poquito lento esto me va a dar cuántas aristas vértices me permite utilizar una escena es decir por ejemplo en este caso imagínate que ya empieza a ir lento pues yo sé que a partir de esta cantidad tengo que bajarla las subdivisiones para que este equipo me funcione bien vale esto es importante saberlo porque las subdivisiones que ocupa un objeto por ejemplo en lo que es escultura digital te va a hacer un montón de cara entonces con eso sí que hallarías la resolución con la que puedes trabajar vale y aquí en las caras también te da esta es una medida para saber lo máximo que tú puedes llegar a hacer y no saturarlo porque hay más trucos que te voy a ir diciendo a lo largo de este tutorial que van a hacer que puedas salvar este tipo de opciones lógicamente si yo hago un duplicado de este cubo pues ya tengo el doble de lo que es la geometría en realidad entonces tengan mucho mucho cuidado con eso porque suele saturar otra otra opción que también doy y bueno esto de modelado también es que por ejemplo no utilizar el modificador de subdivisiones cuando lo necesitas por ejemplo el modificador de subdivisiones este modificador que todo el mundo conoce pues tienes varias capas ¿no? tampoco lo voy a saturar porque si me paso se me satura el equipo también se me cuelga entonces como norma general lo máximo que yo he trabajado son tres en este equipo si le doy cuatro y ya empieza a trabarse entonces eso también debes saber la medida y saber si realmente te supone si es verdaderamente bueno trabajar con subdivisiones todo el rato sobre todo esto lo digo para personas que tienen los equipos limitados así que en cuanto le pone tres ¿vale? que a mi me ha pasado en tres en algunas ocasiones he tenido muchos objetos en la escena va un montón de lento y pierdes un montón de tiempo entonces para que no llegues a ese punto puedes trabajar en unos niveles inferiores a lo mejor nivel uno ¿vale? si te sirviera o en el nivel dos ¿vale? y trabajas en este nivel para ir trabajando para que no satures el equipo lógicamente trabajando en el nivel dos estás ocupando un espacio y un tiempo y una memoria entonces y esto está siendo un recurso en el equipo está ocupando espacio cuanto más subdivisiones haga pues va a ser así entonces a lo mejor y fíjense como sube esto ¿no? fíjate que yo le doy y sube esto una pasada entonces a lo mejor podrías hacerlo en uno para trabajar mejor entonces intenta trabajar siempre en valores que sean bajos y que te ayuden a realizar el modelado si tú puedes trabajar en esta resolución pues trabaja en esta resolución porque también hay un desgaste de equipo el equipo también tiene un desgaste cuando tú trabajas con él entonces y tiene una vida cuanto más se caliente más tiempo más lo utilice pues lógicamente llega un momento que dejará de funcionar todo tiene una vida también hay opciones imagínate que yo aplico estas subdivisiones y fíjate cómo me trabaja me lo trabajan todo ¿no? pero a lo mejor el cubo yo lo quiero vamos a hacerlo bien para que vean un poco un ejemplo para sobre todo aquellas personas que están empezando yo cojo estas aristas por ejemplo control B y aquí le voy a aplicar las voy a aplicar las subdivisiones cojo esta arista de aquí por ejemplo control B después esto podemos hacerlo de dos maneras control D y si yo ahora aplico las subdivisiones aquí en este caso esto se lo puedo decir a muchísima gente que lo suele pasar mucho vean que o limpias la geometría porque en realidad esta estas aristas que están aquí X disolver no valdrían para nada no me hacen nada en el modelo ¿vale? esto lo podrías hacer así estas las podés quitar también X disolver y te ocuparía mucho menos espacio esto también X disolver y podrías ahorrar espacio o utilizar otro modificador que suelo utilizar yo también para optimizar si por ejemplo en vez de utilizar este puedo utilizar el de Bevel por ejemplo y Bevel te va a dar a lo mejor la resolución ya te la da aquí y si yo lo aplico te darás cuenta la diferencia vean que solo me va a poner aristas en esta parte de aquí pero o loop de soporte pero no me va a ocupar todo lo que es el objeto ¿no? sin embargo aquí ya vieron que antes me ocupaba el objeto es interesante decir que si tu equipo es potente esto no te hace falta porque te lo va a llevar rápidamente y no vas a tener ningún problema pero si el equipo al que vas a hacer este trabajo es muy justo todo este tipo de opciones te van a ayudar a que vaya mejor otro apunte es que cuando vas a exportar los objetos si tú vas a exportar este objeto y ya lo vas a exportar en OBJ con los modificadores aplicados antes de exportarlo porque tú puedes ir aquí exportar OBJ aquí ¿no? lo exportas y en esta pantalla te va a decir que apliques los modificadores vamos a ver la selección solo por ejemplo aquí vamos a ver si me dice aquí algo de geometría aplicar vean que aquí me pone aplicar modificadores él me va a aplicar el modificador ¿qué ocurre? importantísimo ¿qué ocurre? que al aplicar el modificador me lo va a aplicar así entonces es preferible que antes de que exportes en OBJ y eso esténlo claro porque lo vas a exportar con el modificador aplicado aplícalo tú y limpia tú primero la malla para que cuando lo vayas a exportar por ejemplo a un motor de videojuegos no los portes muy pesados sin necesidad ¿vale? o también otra opción es que si está muy lejos el objeto y lo quieres exportar o lo quieres trabajar es que lo trabajes tú solo con 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 Bevel por ejemplo yo le digo selecciono el cubo le digo control B le doy a lo mejor 3 en este aspecto y ya tengo las aristas creadas WS smooth y un poco de alpego vamos aquí donde pone las opciones del objeto nos vamos aquí donde pone normal y podemos activar esto del auto smooth para que se me suavice a estos grados ¿vale? esto lo puedes bajar o subir dependiendo de lo que te interese ¿no? y lógicamente no va a quedar igual que este pero fíjense que va a dar muy muy bien el pego y tiene muchísima poca geometría y no en todos los casos necesitas saturarlo con geometría ¿vale? otro apunte es que trabajes también con los links por ejemplo vamos a generar una escena yo digo con mayúsculas A genero una esfera le digo Alt G para que se me ponga en el centro y lo guardo y lo guardo por ejemplo como tutorial para mejorar rendimiento de blende por ejemplo bueno ahora cojo y digo por ejemplo quito esto mayúsculas A y le digo por ejemplo un cilindro le digo Alt G para que se me ponga en el centro y ya está Alt G para que se me posicione en el centro y aquí si es importante que le pongas por ejemplo voy a ponerle hola para que lo sepas y saber identificarlo hola es esta escena y la guardo por ejemplo cojo le digo guardar como y le vamos a poner hola yo esto lo he hecho lo he utilizado cuando voy a hacer unas escenas muy grandes y que tiene muchos personajes o muchos objetos entonces lo hago así genero una escena con cada uno de los objetos y después por si esos objetos van a ocupar mucho espacio y después lo que hago es los unifico todo por medio de un link ahora les explico como se hace por ejemplo yo cojo esta escena este objeto y lo he modelado imagínate que esto sea una pistola un arma un montón de polígonos y después en otro lado pues puse un paisaje un fondo entonces los modelos separados y después por ejemplo imagínate que yo quiero traerme la escena no es lo mismo trabajar con solo una parte de la escena o con un objeto de la escena que con toda la escena todo el rato porque te va a ocupar más espacio entonces me voy aquí le digo que quiero abrir vean que aquí pone abrir aperturar aperturar y me voy por ejemplo a la carpeta donde están los las escenas o los archivos guardados y por ejemplo el que yo quería era a ver si lo veo este por ejemplo era el que yo iba a introducir en esta escena yo lo que hago pulso y se me abre este menú yo lo puedo hacer por colecciones imagínate puedo exportar lo que yo quiera a la escena que yo necesito puedo exportar las colecciones la cámara el brush en este caso lo que quiero exportar es la escena completa para ello busco la carpeta de escenas que está aquí la ven que está aquí la aperturo y en este apartado de aquí de aquí arriba se me abren dos escenas ahora la de hola y la de escena 1 vean que están las dos aquí ahora mismo en el mismo viewport tenemos las dos imagínate que yo esta escena del cubo que esto es un arma imagínate que esta donde pone escena es un paisaje vamos a poner control t para que poco este es el paisaje y yo quiero meter dentro de esta escena de paisajes quiero introducir la de hola que es este arma por ejemplo hay que tener mucha imaginación para ver que esto es un arma pero bueno imagínatelo entonces yo digo yo quiero esta escena exportarla en la otra escena le digo control l y me va a decir donde quiero linkear esta escena pues yo quiero linkear esta escena este objeto que estoy seleccionando lo quiero linkear en la escena como esta es la de hola yo lo quiero linkear en la de escena la que se llama escena pulso y ahora si yo me fuera a escena la tengo linkeada vean que tengo que ya esto linkeado imagínate que vuelvo y digo bueno pues ya lo tengo colocado pero quiero modificar en la escena anterior quiero modificar por ejemplo vamos a vamos a trabajarlo un poco en edit mode vamos a hacerle unas opciones le digo la y instrucción vale y lo tengo aquí voy a guardarlo y si me voy a la de escena vean que también está modificado es un link vale del mismo objeto por lo que puedo modificar todos los objetos que a mi me interesen si es verdad que este está ocupando ya porque tiene dos escenas pero fíjate lo que estamos haciendo lo que estamos consiguiendo estamos importando o haciendo un link de un objeto para poder introducirlo dentro de la escena imagínate que quiero imagínate que esto es muy saturado porque tengo dos escenas abiertas y demás vale no pasa nada vamos a quitar la de hola la cerramos imagínate que yo quiero introducir sin necesidad de tener dos escenas abiertas el objeto que ya he creado porque ya esto lo tengo terminado y quiero ver como se me queda el objeto que he creado anteriormente del otro archivo como me lo traigo me voy a file o archivo me voy a link y te lo puedes traer por ejemplo imagínate aquí tengo varias escenas voy a coger este por ejemplo lo abres y buscas en este caso la malla el mesh que sería ecosfera la traigo y fíjate que la tengo ya aquí metida y la tengo aquí con esta opción no lo puedo modificar con la opción de traértelo aquí por ejemplo porque esto es un link es para linkear del original tienes que ir al original para modificarlo pero si quieres modificarlo y que sea modificable te vas aquí a Apple el de abajo y vamos a abrir otro por ejemplo se me antoja en este caso este me voy aquí donde pone fíjate que te puedes exportar lo que necesites vamos a coger por ejemplo una colección esta colección mismo y me la ha traído me la ha puesto aquí podría editar este objeto que me he traído en esta escena en realidad esto es interesante así nunca estás trabajando con todos los objetos esto lo utilicé yo cuando estaba haciendo un corto como el corto me ocupaba muchísimo espacio con la escena más la animación más el personaje y demás que hice pues creé el personaje por un lado le ponía la animación por ese mismo lado y cuando terminaba esa animación la introducía con el layout todo al final lo introducía todo y ya trabajaba con todo el conjunto pero mientras estaba trabajando con el personaje o mientras estaba trabajando con la escena o con el fondo no me ocupaba tanto con espacio en el disco duro todo lo que aparezca aquí va a estar ocupando recursos y capacidad de tu equipo otra de las opciones también importantes e interesantes son que cuanto más separado esté del centro también ocupa más espacio es decir no es lo mismo tener aquí mayúsculas A esto me lo han preguntado mucho también imagínate que tenga esta esfera aquí aquí en principio el calculo del centro cuanto más alejado esté del centro va a ocupar un poquito más espacio va a tardar un poco en calcular esta distancia pero si yo cojo le digo Alt G por ejemplo lo posiciono lo posiciono al centro mi objeto va a ocupar vale en los cálculos matemáticos de Blender interno va a ocupar mucho menos vale influye el tamaño no lo sé del todo si alguien lo sabe que lo pongo en los comentarios pero en principio en principio no debería de no debería de ocupar más espacio lo que sí puede dar más espacio al tener este vértice más alejado del centro posiblemente a lo mejor puede influir por eso no lo sé al 100% si te va a ocupar más espacio al hacerlo más grande o más pequeño si sé que cuanto más cerca esté el objeto del origen del centro de lo que es el mundo va a ocupar menos espacio porque hace menos cálculos porque él empieza desde el origen a analizar lo que hay alrededor ¿no? como muy bien decía al principio el tiempo es algo que te va a hacer que ocupes más espacio o menos espacio en tu disco duro en tu equipo o en tu procesador ¿no? entonces lo que yo siempre recomiendo es que tengas los objetos dentro de tu escena bien clasificados para que vayas más rápido es decir cuanto más tiempo esté tu equipo funcionando con más recursos utilizando más opciones pues más con más rapidez vas a terminar esa escena ese trabajo y menos va a sufrir tu equipo todos los equipos sufren sobre todo cuando se recalientan pero por eso tienes que tener una buena ventilación yo a mi portátil le compré la base que tiene ventilación y que esto lo que hace es que me ventile cuando estoy haciendo un render cuando estoy trabajando o cuando lo que sea ¿no? entonces si lo tienes bien ventilado vas a darle más vida útil a tu equipo pero también tenerlo refrigerado va a hacer que vaya más rápido ¿vale? si tu equipo se calienta como norma general eso va trabajando unos grados ¿vale? los procesadores pero si el procesador se calienta un poco más de lo que tiene que calentarse ¿qué hace? baja la potencia que le da al procesador porque a más potencia le dé a más potencia más vatios consuma el procesador más se recalienta ¿qué hace el equipo automáticamente? cuando se recalienta mucho le baja la potencia y baja los grados para que no se recaliente para proteger tu procesador y hace que tu equipo vaya un poquito más lento entonces si consigues que tu equipo esté muy refrigerado te va a ayudar a que vaya un poquito más rápido esto quiero comentar que si tu equipo le ha dado mucha leña y tu procesador ya está muy cascado esto se va a notar ¿vale? no es lo mismo un procesador nuevo que un procesador que ya lleva sus años ¿vale? eso también por eso hay más opciones en un equipo PC donde puedes poner las piezas que tú quieras y que haga un equipo que sea un portátil ¿no? que está un poquito más limitado a la hora de actualizarlo ¿no? al nombrar correctamente todas las partes que componen un objeto dentro de tu escena vas a ir más rápido a la hora de trabajar si buscas una escena para darle textura para lo que sea vas a ir más rápido ¿vale? vamos a seguir tengo muchísimas más vamos a seguir porque hay más contenido para ayudarles a que esto funcione si alguien puede añadir algo más en el tema este de modelado pues que lo ponga en los comentarios para poder aprender todos de sus recursos porque cada uno tendrá sus trucos y es interesantísimo que lo compartas para que podamos aprender y también si tienes alguna duda ponlo en los comentarios intentaré resolvértela para que puedas seguir trabajando ¿no? vámonos un poquito a la parte de las UVs que también tengo un recurso importante e interesante que te pueda ayudar cuando nosotros hacemos una UV mayúsculas A por ejemplo el cubo alt G voy a darle a tabulador él ya tiene la UV automática cuanto más UVs tengamos en nuestra escena peor o más va a a ralentizar nuestro equipo también es decir imagínate aquí él va a puesto una UV automática muchas veces solemos poner una UV para darle las materiales y otra UV para poner las pegatinas ¿no? por decirlo así yo suelo utilizar para cuando mi equipo es limitado cuando era más limitado ¿yo qué hacía? siempre intentaba que todas las pegatinas estuvieran todas en una UV junto con las texturas vamos a entenderlo con un programa fotográfico sobre todo lo puedes hacer con aquí con la UV y exportar la UV layout esto lo que te va a hacer es que te va a exportar la UV para que puedas trabajar en un programa de edición de fotos en la descripción podrás encontrar un tutorial que habla de las UV y lo podrás entender mejor entonces yo cojo yo ya he hecho una textura y si te das cuenta vean que yo he puesto una textura un poco para la explicación ¿no? me voy a la parte de shading y en la textura vamos a añadirle una textura a este cubo por ejemplo me voy a poner con mayúsculas A textura imagen texture voy a abrirla y pinta de esta manera en este caso ¿qué he hecho yo? pues he puesto en una sola textura en una sola textura tengo lo que es lo que es las pegatinas y el objeto que quiero transformar el fondo como todo el mundo sabe mayúsculas A color mix RGB y puedo ponerle color a cada parte de mi objeto ¿no? por decirlo así que lo tienen de esa manera esto es interesantísimo porque solo tengo una UV y trabajo con esa UV todo lo que es la textura de una vez sola ¿vale? entonces me voy a ocupar menos espacio también otra cosa que también quiero recalcar y esto es muy importante para todos aquellos que conocen las texturas tenemos texturas procedurales y texturas PBR las texturas procedurales son aquellas como en este caso si yo le quito la foto bueno esto es un poco procedural es una mezcla de procedural y PBR aquí tenemos una procedural si yo pusiera con mayúsculas A una textura vamos a ponerle una de estas que está una boronoi puede ir bien y se lo añado aquí vean que me está haciendo esta textura esta textura es procedural son cálculos matemáticos que hace Blender para poder hacerme esta textura estos colores y demás no es una foto ¿qué diferencia hay de una textura procedural a una textura por foto? o PBR que la textura procedural yo la puedo acercar todo lo que quiera y nunca se me va a pixelar pero una textura por foto lógicamente como es una foto llega un momento que se pixela ¿vale? entonces cuidado con utilizar texturas procedurales muy largas porque también ocupan un montón de espacio porque aquí entra en juego el procesador y la tarjeta de gráfica que va a ser cálculos matemáticos para hallar esa textura porque este nodo dentro tiene otros más nodos y este nodo también tiene dentro más nodos y este demás sobre todo el principal tiene dentro un montón de nodos que van a hacer que tu equipo vaya un poquito más lento entonces vamos a ver si lo entendemos lo que te quiero decir es utiliza el nodo principal B S DF cuando realmente le vas a sacar partido vais a utilizar todas estas opciones pero si solamente lo vas a utilizar para dar color ya te digo que no hace falta imagínate que quieras hacer esto lo que estoy haciendo yo quitaría el nodo este muy grande y pondría por ejemplo un shader de un difuso por ejemplo lo conecto a la salida y esto lo conecto al color y vas a tener el mismo resultado pero con un nodo que consume menos vale entonces esto es importantísimo fíjate lo que me he hallado si por ejemplo quiero hacer un cristal no lo hagas con el con el shader con el príncipe BSDF lo puedes hacer tranquilamente con mayúsculas A lo puedes hacer con un shader de de glass de cristal y ya te lo hace para que te funcione en Eevee este cristal debes ir a Eevee aquí donde pone es las reflexiones desplegas y le das a reflection para que te funcione vale para que te funcione bien en la reflexión esto que quiere decir que de alguna manera estoy ocupando menos espacio en lo que es las texturas e intentar optimizarla también tenemos lo que hemos hablado hasta ahora eran las texturas PBR las texturas PBR suelen ser con mapas tiene un mapa de un mapa de BAP un mapa de normal map por ejemplo un base color y demás estos mapas suelen tener resoluciones entonces cuanto más resolución tenga mayor eso lo voy a decir pero muchos lo sabrán cuanto más grande sea la imagen más va a ocupar entonces tengan en cuenta eso tampoco saturarlo si por ejemplo la pieza va a estar muy lejos pues entonces intenta poner texturas yo suelo utilizar varios niveles si la textura está muy cerca a 4K y si la textura está muy lejos pues las imágenes que sean pueden ser en HD una alta resolución puede estar muy bien y no se se va a ver bastante bien sobre todo si vas a utilizar escenarios que sean lejanos ¿no? lógicamente el blender con EV tiene un montón de opciones desactivadas y es para ir más rápido si no vas a utilizar el bloom no lo actives igual que la mía en Occlusion si no necesitas que se activen no en todos los casos hay que activarlo ¿vale? pero si si quieres dar la máxima resolución lógicamente tienes que activar pues casi todo lo que si es interesante también tener en cuenta también con EV es que EV sobre todo las luces son las luces las reflexiones es lo más que suele consumir nuestro equipo ¿no? por ejemplo con EV ya haré un tutorial si lo necesitan con EV hay una opción que es para que EV como no te da las reflexiones o las luces indirectas que son las del mundo las luces que pican en el suelo y se reflejan en lo que es los objetos y demás EV como no lo tiene ha creado una herramienta que con mayúsculas A y aquí en la parte de Light Prof pulsa donde pone irradiance volume y se te abre este cubo ¿vale? y este cubo lo que te va a hacer es que vamos a ponerlo bien lo que va a hacer es que va a ser un quemado de las reflexiones esto te va a hacer que ocupe menos espacio es decir imagínate que yo tengo esto que yo quiero darle más resolución a esta imagen con una luz y quiero que se vean las luces indirectas mucho mejor lógicamente no van a ser mejor que Cycle porque Cycle lo hace automático todo pero podemos mejorar EV esa vista y lo que hacemos es quemamos al quemar estamos guardando nuestro disco duro está ese quemado y no lo está procesando todo el rato el ordenador no es como Cycle que cada vez que lo ruedas pues lo procesa ¿vale? en Cycle todo el rato es procesar 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 en este caso lo procesa pero de otra manera ¿no? por decirlo así pues estas irradiance lo que haces es aquí en la parte de donde está el render puedes encontrar una opción que pone Bake Indirect Light aquí y puedes quemar la luz indirecta al quemar la luz indirecta él va a hacer un quemado va a guardarlo como una caché en una carpetita donde te va a guardar las reflexiones ya automatizadas si cambias las luces tienes que volver a hacer el quemado ¿vale? eso es lo que pasa pero te va a ahorrar un poquito más espacio a la hora de tener esos rendes finales ¿no? lógicamente te diría que trabajar con Cycles si tu equipo es poco potente lo más normal o no tienes una tarjeta de gráfica dedicada es que Cycles sea muy lento para ti ¿vale? Cycles se utiliza para tener una buena resolución ¿vale? al tener una buena resolución pues funciona mucho mejor ¿no? otra alternativa vamos a ver si podemos ver en texturas si alguien tiene algo que añadir que lo ponga en los comentarios son las texturas y trucos que utilizan para poder ampliar este conocimiento un poquito más ¿no? hay un truco hay un truco con Cycles que por ejemplo para que no sean no tenga tantos samples por ejemplo con Cycles nos vamos aquí vamos a poner este otro color por ejemplo vamos a ponerle a lo mejor vamos a un shader de otra vamos a ponerle otro shader por ejemplo vamos a quitarle este vamos a ponerle un shader de difuso por ejemplo para verlo mejor y ya está otro truco que se puede utilizar con Cycles es que puedes utilizar ves aquí abajo que puedes utilizar la CPU o lo que es la tarjeta gráfica si la tienes si no la tienes o tienes una muy pequeña o que te tiene poca potencia aquí en donde pone el iPad todas estas ves el total que pone 12 esto lo que va a hacer es que tenga menos calidad pero ocupen menos a la hora de hacer el render que tarden menos en hacer el render entonces bajando un poquito los valores estos vas a conseguir que el render sea de menos calidad pero más rápido por si lo quieres trabajar aquí directamente también puedes bajar los samples pero si tú bajas los samples el problema es que se va a ver más menos nítido hay una opción aquí que se llama denoising y esto lo puedes activar que es para el viewport es decir imagínate que en este caso tengo es rápido porque es un cubo y demás pero cuando tenemos una resolución un poco más exhaustiva vamos a ponerle a lo mejor claro es que tengo pocos espacios que al final he aplicado lo que les he dicho lo de ahorrar poco vamos a darle un poquito de caña en este caso vamos a ponerle un shader de a ver un shader de un principal vamos a darle caña y vamos a ponerle mayúsculas a una textura una una magitexture por ejemplo y se lo pongo aquí voy a coger voy a darle esto una potencia tremenda y además vamos a poner un subdivision una una subdivision de dos bueno más o menos lo tengo así W es a smooth vean que en este caso tarda un poquito suele tardar en este caso poco vamos a ponerle control D a ver y control D y un control D a lo mejor para darle un poquito de saturación y más o menos va rápido más o menos vean que va calculando ya le está costando entonces para que esto sea mucho más rápido me voy a ahora estamos hablando de cycles y lo que hago es me voy aquí en depone de noising en la parte de abajo donde pone sampling lo dejo 128 o los bajo los samples o mantengo esos samples y me voy aquí donde pone automatic esto lo que va a hacer es que va a ser fíjate como me calculó esto es para el viewport esto me va a hacer que en el viewport yo pueda ver más o menos cómo se me va a quedar ese render final ¿qué pasa? que lo está haciendo con un sample yo lo puedo subir no es lo mismo el viewport tiene 32 yo lo puedo hacer por ejemplo a 4 hasta llegar a 32 también lo podría subir a 5 te da más calidad pero va a tardar más vean que tarda un poco y ya te lo hace ¿no? vale vean que yo trabajo y te lo va haciendo más o menos para que veas cómo se te puede quedar a 5 ya me está petando un poco el equipo porque claro cuando estoy grabando ya me está haciendo pero a 1 a lo mejor es menos ¿no? uno ya me hace el render pues mucho más rápido entonces esto es otra opción que puedes utilizar para ver cómo se te queda cuando utilizas cycles ¿vale? si quieres utilizar cycles de alguna manera otra opción que también hay para los renders es decir tú podrías bajar la calidad del render aquí ¿vale? y por ejemplo vamos a hacer un render está en el slot por ejemplo ¿no? y yo ahora lo que hago me voy a compositing y activas en compositing el nodo de compositing y este es el render que se te ha quedado ¿no? y quieres mejorarlo yo lo que hago es con mayúsculas A me voy aquí a a salidas y le voy a decir la vista y para que se vea ¿no? para que vean cómo hace y a lo mejor si este en este caso a lo mejor no va a tener mucho pero muchas veces cuando tengo muchas luces y la escena es compleja pues se va a ver como un ruido porque 128 lógicamente es poco antiguamente tenías que esperar y ponerle más samples para que te hiciera un render perfecto y a lo mejor te pegabas pues un par de horas en que se renderizara si el equipo no era muy bueno eso era antes pero Blender ha cambiado y te ha puesto aquí en mayúsculas A en filtros un filtro que se llama el denoising ¿vale? el denoising hace te ayuda pero no hace milagros te mejora la imagen es decir si la imagen tiene mucho mucho puntos blancos el denoising no va a funcionar muy bien tendrías que subir los samples ¿vale? pero si por ejemplo el render pero en muchos casos puedes hacer unos renders bajísimos hasta con 20 30 samples que son rápidos y se va a ver bien porque el denoising va a ser pues su efecto ¿no? ¿vale? esto es otra opción va a ahorrar tiempo y tener recursos para poder tirar de tu equipo un par de añitos más ¿no? por decirlo así recomendación que te compres un equipo y que te compres un equipo bueno si te vas a dedicar a esto a trabajar en esto si te gusta Blender y quieres avanzar si no tienes dinero para poder comprarte pues todas estas opciones te van a ayudar muchísimo vamos a hablar ahora de lo que es las animaciones en las animaciones también podemos ahorrar mucho espacio y mucho equipo voy a hacer una animación básica con mayúsculas A y esto es interesante y es algo que muchas personas no conocen de hecho me he encontrado en las redes sociales que la gente pregunta que las personas preguntan mucho sobre este tema y es que por ejemplo yo voy a coger con los huesos o con las armaduras mayúsculas A y voy a generar una armadura la S claro está aquí alt G la pongo en el centro y la S vale imagínate que este objeto tiene esta armadura voy a aplicársela con mayúsculas en este caso selecciono este selecciono este selecciono la pieza selecciono el hueso control P y le digo pesos automáticos tengo un tutorial de pesos automáticos que está muy bien para todas aquellas personas que quieren aprender un poquito más del Rick aquí arriba lo podrás ver y te va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar pues con sobre todo con rostros y movimientos de rostros y demás vale ahora mismo yo me voy a pose y vamos a hacer una animación siempre con huesos tienes que hacerlo con huesos porque si no no funcionaría ahí localización me voy aquí y le digo la G y le digo la I y localización lógicamente va a tener una animación vale las animaciones con huesos se pueden hacer bake puedes hacer bake de esas animaciones con huesos si se pueden hacer de hecho se tienen que hacer cuando se van a exportar a un motor de videojuego esto pasa muchísimo como norma general cuando tú vas a exportar en OBJ lo vamos a ver aquí otra vez OBJ si te das cuenta aquí vamos a ver si tenemos en animaciones ve que es incluir las animaciones te las incluye pero también si los portamos en FBX te va a decir aquí la selección activa por ejemplo y te va a decir aquí aplicar las transformaciones y vamos aquí donde pone armadura vean que te va a preguntar que tipo de armadura como la quieres que las porte ves que aquí te pone la bake de la animación en esta forma de exportar en FBX tienes una opción más que te da Blender Blender te da pues la opción de hacer el bake de la animación te lo va a hacer automático cuando lo pasas a FBX vas a hacer el bake de la animación y ya lo vas a quemar eso quiere decir que cuando lo vayas a portar en lo que es el Unreal Engine tendrás que buscar esa animación que va a estar en la carpeta no lo tengo muy claro si Unreal porque no conozco de Unreal si aquí lo sabes que lo pongo en los comentarios si debes poner separado la animación pero si sé que tienes que quemar la animación para poder exportarlo a los distintos motores de videojuego vale aquí lo puedes exportar y ya lo tienes exportado directamente automático pero si tú quieres antes de llegar a ese paso por ejemplo si lo quieres poner en OBJ y quieres hacer un bake de la animación interesantísimo porque te vas aquí donde pone pose te vas a animación y aquí donde pone bake acción vean que me da la opción que pone solo los huesos por ejemplo y le das en pose ok y ya tienes el bake hecho entonces cuando lo vas a exportar en OBJ ya debe estar lo que es el bake realizado vale interesantísimo este tema que hay muchas personas que tienen este problema y que cuando van a exportarlo a los motores de videojuegos no les funciona y tienen este fallo es porque no han hecho el bake de esa animación pues hasta aquí puedo decir y seguramente que tendré algunas cosas que no he apuntado y me acordaré más tarde pero bueno en principio con esto creo que puede ayudar a muchísima gente a comprender un poquito mejor cómo optimizar Blender de una manera que te pueda funcionar todo suma todo lo que vayamos poniendo las escenas suma hay trucos para poder trabajar con múltiples escenas sin necesidad de saturar nuestro equipo y sobre todo porque nuestros equipos no duren muchísimo porque los equipos verdaderamente no son baratos ¿no? en la descripción te voy a poner también pues eso un apartado donde puse cómo funcionan las tarjetas gráficas cómo funciona un procesador y qué procesador puede ir mejor para cada tipo de personas dependiendo su habilidad ¿no? lo puedes ver en la descripción del vídeo para que puedas aprender un poquito más de sobre todo este tipo de opciones escribe en el comentario suscríbete si no te has suscrito da like para que le llegue a más personas comenta si tú tienes algún truco que nos pueda ayudar a todos sobre todo cuando utilizas un equipo con bajo rendimiento que trucos utiliza y comparte con todos nosotros pues ese esa habilidad ¿no? porque es una habilidad en realidad y cada uno tendrá un recurso y ese recurso nos puede ayudar a todos a llegar más lejos como siempre digo hace falta más diseñadores hace falta más artistas y desde aquí por lo menos vamos a intentar crear esos artistas de la mejor manera posible espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego